Hola, soy David. Tengo una pregunta para el asesor. Mi casera no me devuelve la fianza. ¿Qué puedo hacer? Hola David, ¿qué tal? Bueno, en estos casos lo primero que hay que hacer es averiguar qué tipo de contrato de arrendamiento tienes, ya que puede ser un contrato de habitación o un contrato de vivienda, que es el más habitual. Si es un contrato de vivienda, habría que acudir a lo dispuesto en la ley de arrendamientos urbanos. Lo que viene a decir esta ley es que si en el plazo de un mes, desde la finalización del alquiler, el arrendador o el casero no devuelve la fianza, se la podremos reclamar con los intereses legales del dinero. Una vía o una posibilidad que es muy efectiva para votar esa vía amistosa es la de reclamarle el certificado del que haya depositado la fianza en el organismo público que es Madrid y Silibima. Esto es una obligación que contempla la ley de arrendamientos urbanos y no muchos caseros la cumplen. Si han incumplido esta obligación, se enfrentan primero a una sanción y, sobre todo, que nosotros como arrendatarios no nos hemos podido deducir esos gastos de alquiler en la declaración de la renta, por lo que el perjuicio económico que hemos sufrido nosotros lo podremos reclamar a ellos. Si ese intentamiento no funciona, solo quedaría acudir a la vía judicial que, bueno, si la fianza no supera los 2.500 euros, se podría reclamar a través de un juicio verbal. No sería preceptiva, no sería obligatorio acudir con abogado ni procurador y es un procedimiento bastante sencillo que cualquier persona pueda hacer, por lo que tendría un coste cero.